Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy les queremos hablar acerca del caso de Ripple contra la SEC. No sé si está sabido, pero el 14 de este mes se iba a terminar el caso de descubrimiento de especialistas. Eso básicamente lo extendieron hasta febrero 28, cual es pasadito de un mes. Los dos parties, básicamente la SEC y Ripple, llegaron a un acuerdo y dijeron que sí, están de acuerdo en extender el proceso ese. Y pues todos piensan que todo está planeado. Todo esto que están haciendo es planeado. Supuestamente lo están haciendo por el virus que está ahorita pasando, obviamente. Pero como muchos dijeron, todos estos últimos meses, todas las citas de corte que han tenido, todo ha sido por medio de Zoom. No han estado presentes, pero el descubrimiento de personas especialistas en esta categoría, supuestamente los están trayendo a la corte y todo lo están haciendo en vivo. Y esa es la excusa que están usando ahorita. Pero a la misma vez, el Tom Emmer y Jerome Power, más que todo Jerome Power, el otro día también tuvo una conversación donde les estaban preguntando preguntas acerca de qué es la dirección que Estados Unidos está tomando con las criptomonedas y si están avanzando en su DBC, su CBDC, cuál es su dólar digital. Y la respuesta que Jerome Power dio es básicamente que ya están en pasos finales en terminar el papeleo acerca del dólar digital. Y pues la coincidencia que el caso de Ripple se está extendiendo. Jerome Power dijo en los siguientes semanas vamos a tener una respuesta y les vamos a dar la dirección de donde vamos a llevar al dólar digital. A la misma vez, Tom Emmer, cual es un senador acá de los Estados Unidos, también dijo que ya las regulaciones de criptomonedas vienen muy pronto y que él ya sabe que eso se va a llevar de acuerdo acá en las próximas semanas y los próximos meses. Y como todos sabemos que el caso de Ripple, dijeron que posiblemente para abril se termina, especialmente con lo que pasó donde la jueza del caso de Ripple contra la SEC le dio una victoria a Ripple. Le dijo a la SEC que le tiene que dar los papeleos, correos electrónicos y cualquier otra información que tienen acerca del 2017 y el 18 cuando Heinemann hizo una entrevista pública en televisión donde dijo que básicamente Bitcoin y Ethereum no eran una seguridad. Y supuestamente esas palabras que él dio en público a muchos inversionistas lo tomaron como ellos la SEC le estaba estaba diciendo que Ether y Bitcoin eran unas formas buenas de invertir. ¿Me entiendes? Que no tenían ningún problema legal con la SEC. A cual hoy en día como sabemos que Ether tuvo una ICO donde vendió monedas para recolectar, para recolectar, para colectar fondos, para poder crear el proyecto y de, y hacerlo más grande de lo que era, cual es contra las leyes de la SEC. Es algo que Ripple está peleando con la SEC y hoy que la jueza, cual fue ayer, la jueza les dio acceso a ese papeleo y esa información a Ripple, muchos piensan que esto va a forzar a la SEC que negocien algo para poder terminar este caso más antes, que no se vaya a básicamente a corte final. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son muy buenas noticias? Porque así llegan a un acuerdo donde tal vez Ripple paga una fianza tal vez muy pequeña y a la misma vez la declaran como una currency, como dinero monetario regular como Bitcoin. Porque la pelea que tiene Ripple con la SEC es que cuál es la diferencia de nuestra moneda a la moneda de Ethereum y de Bitcoin. ¿Me entiendes? Y teniendo acceso a esos papeles les va a dar más claridad y les va a dar más información acerca de la publicidad que le dieron a Ether, a Heinemann, cual fue el director de la SEC en el 2018 o el 17, donde le dio básicamente la facilidad de Ether poder intercambiar y vender monedas al público como tú y yo. Así que pues, muy buenas noticias. Básicamente tienes que tener paciencia. Si eres inversionista en la moneda Ripple, tienes que tener paciencia porque pues esto se va a tardar un poco más, pero al final esto le va a dar claridad no más, no no más a XRP, a XRP, pero también al sector de las criptomonedas. Así que pues, si te gustó el video, danos un like. Si aprendiste algo, danos un like también. Suscríbete. Te agradezco. Gracias por vernos y hasta la próxima.